Es una encuesta autónoma de una Cámara Autónoma, es una encuesta a los negocios, a una muestra representativa de los negocios y de distinto tipo de negocio en la ciudad, y entonces lo que muestra es que baja el delito y además bajan los delitos con violencia y además baja la extorsión. Si fueron víctimas de algún ilícito, algún ilícito quiere decir robo por farderos también, no necesariamente robo con violencia, todas las modalidades. O sea, en el primer trimestre del 22, 21.2% decían que sí habían sido víctimas y se redujo a 15.8%, entonces representa una disminución de todo tipo de delitos en los comercios o los negocios en la Ciudad de México. Esto es importante porque la diferencia entre robo y asalto es que asalto es con violencia, entonces el robo pudo haber subido, pero puede ser un robo de una persona que entró a una tienda y se robó unas galletas, y asalto disminuyó de 58 a 51 de esos que contestaron que sí sufrieron un ilícito. O sea, no es que del total de negocios el 50% dice que sufrió un ilícito, sino que de ese 15% que dice que sufrió un ilícito, en lo que se refiere a robo, también disminuyó el robo con violencia, que tiene que ver con asalto. Y luego en extorsión disminuyó, esto es extorsión de todo tipo, desde una aplicación telefónica, desde una llamada, que la mayor parte de las extorsiones son llamadas telefónicas, disminuyó del primero al segundo trimestre del 2022, los que sí dicen que tuvieron algún tipo de extorsión, de 11.9 a 8.5. Y en efecto la denuncia también disminuyó, pero disminuye muy probablemente porque también disminuye el delito, no necesariamente porque la gente no quiera denunciar.